Integrantes de diferentes juntas de vecinos se presentaron este miércoles al tanque de agua ubicado en el sector Hermanas Mirabal, donde desmontaron el tubo que era utilizado para llenar camiones cisternas, cuya agua según el director de INAPA era llevada a las comunidades, donde es más precaria la situación. Estamos reunidos frente al tanque que corresponde a todos estos sectores, llámese el sector Hermanas Mirabal. La situación que se está dando es que nosotros teniendo un tanque de esa magnitud, a tres calles, a cuatro calles no llega el agua. A cambio INAPA se la está llevando para otro sitio. Entonces, en muchas ocasiones hemos ido a INAPA y le hemos pedido una reunión. He hablado con el ingeniero Juan Carlos y nos han dejado esperando. Este pueblo es un pueblo heroico, un pueblo luchador y bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se sigan burlando de este pueblo de San Francisco Macorí. Otro día, hace como un mes y medio, nosotros en un grupito vinimos con el presidente de la junta de vecinos, un grupito vinimos aquí y hablamos y nos dieron agua que al otro día hasta la barrica se llenaba. Quiere decir que el problema es aquí que está. Nosotros no hay problema con que vengan los camiones y que caigan en agua, pero que nos den el agua que nos pertenece a nosotros. Es lo que nosotros estamos pidiendo. No es que queremos hacerle daño a nadie ni nada, no, no, no. Que nos den agua al sector, hermana Mirabal, que la necesitamos. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.